Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches. Último día de la semana y compartimos con ustedes actividades y noticias de último momento para el sector agropecuario en el interior. Desde la firma Corserial del Grupo de Petris, dialogamos con el ingeniero agrónomo Juan de Petris. Desde las vertientes, hablamos con Graciela Spamer. Como cada viernes, la columna de Tecnal con el ingeniero agrónomo Óscar Queiroz. Corserial del Grupo de Petris es un servicio para el agro durante 35 años y deseando que cumplan muchos años más. Dialogamos con su propietario, el ingeniero agrónomo Juan de Petris. Y esto nos decía. Para llevar adelante un negocio de esto donde uno muchas veces maneja capital de terceras personas. Hace falta tener una conducta muy firme y con una visión a largo plazo de cómo se deben manejar este tipo de actividad. Esta es una actividad, la actividad de servicios al agro que muchas veces va de la mano de cómo le va al agro. No es un negocio estable con una rentabilidad estable a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, en los periodos que todo está bien, es muy fácil conducir empresas de estas. Y en los negocios donde la rentabilidad se pone muy difícil, como los periodos que te comentaba yo recién, hay que tener una conducta especial para manejarlo, ¿no? Así es. Elecciones. Se realizaron en Córdoba las tradicionales elecciones comarcales del Distrito 2 de Federación Agraria Argentina, que involucra a la mayoría de las filiales de esta provincia. Agustín Pisicchini fue reelecto como delegado titular, a la vez que el ruralista Juan Carlos Oldani fue designado como delegado suplente. Leche hipoalergénica. El INTA y la Universidad Nacional de San Martín trabajan para obtener leche bovina, sin beta-lactoglobulina, una proteína perjudicial para la salud humana. La investigación utiliza herramientas de modificación genética de última generación. Quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. Huerta, cría de aves, hongos, bonsai, entre otras tareas, es lo que Graciela Spamer transmite como conocimiento a otras mujeres, en la localidad de Las Vertientes, aproximadamente a 30 kilómetros de Río Cuarto hacia el oeste. Nuestro equipo estuvo en su casa y esto nos explicaba. Yo le doy todo lo que sé, de hongo, de, o sea, como yo compro los troncos en la universidad, que yo estoy en Yírgola en la universidad, estoy en, como es, aloe de vera, con la stevia también, entonces también les enseñé a hacer el dulce de aloe de vera, que es fantástico. Y, como es, y bueno, les estoy enseñando, aparte bonsai, que ya había estudiado hace muchos años, entonces tratamos de hacer una plantita de bonsai, sembramos lechugas, se las llevan hechas las plantitas, siembran, es como para ir entusiasmándola. Y, bueno, estamos haciendo gajos de rosa, pepas de durazno, ahora el Osvaldo me dio semillas de almendra, que es de madera blanda, porque yo lo que tengo es de madera dura. Y, bueno, todo lo que yo traigo de la universidad, lo que, de los Osvaldo, de, lo hablamos y lo doy todo, no soy egoísta, todo lo que yo sé, igual que ahora hay mujeres que se quedaron sin pollitos, o porque se los mató un perro, o qué sé yo, entonces hay una cleca que se echó ahora en invierno, que es muy raro, y después se echó, se enclocó otra, y como ahí la eché, le di a una señora los pollitos, y ahora la volví a echar y estuvo sacando hoy, hoy viene la señora y se lleva los pollitos, y, bueno, los ayudo en todo lo que pueda. Acá tenemos gallineros. ¿Qué más tienen? ¿La huerta en este momento? Está la huerta, y yo quise hacerlo acá en mi casa por la comodidad de regar, porque si yo me voy, me riega mi hija, mi hijo, mi yerno, que en cualquier momento, pero si yo me tenía que ir a cada ratito de mi casa, ir a ver las plantas a otro lado, era más complicado para mí, porque yo a la universidad voy, pero hay un señor que te hace la tierra, te riega, y ahí van chicos de capacitado también, y trabajan ahí, riegan, pero acá me tocaba a mí. Entonces, pero lo importante es que tengo ayuda de la municipalidad de acá, de Las Bertiendas. Yo veo que sí, porque vienen hasta chicas de San Pacho, vienen, sí. Vienen tres chicas de San Pacho, y había gente de Olver que también quería venir, y, bueno, y se le complicaba por viajar, por el horario que yo le doy. Sí, pero acá demasiado somos, el año pasado, pero el fin de año, entre la que venía y no venía, éramos como 30. También acá en mi casa hicimos la reunión de fin de año, y ahora seremos 15, entre que hay veces vienen y no vienen, porque, claro, la mayoría de las chicas trabajan. Entonces, viste, no puede. Nueva raza ovina De los 14 millones de ovinos que tiene la Argentina, hay unos 270 que representan una particularidad. Son una nueva raza, con un genotipo doble propósito, sirve para carne y para lana, creada por técnicos del sector público. Se la bautizó la Comarqueña, en honor a su región de origen, cerca de Viedma y Patagones, en la frontera de Río Negro y Buenos Aires. Caminos rurales Las retenciones y controles sobre las exportaciones son las políticas macroeconómicas que más impactan en el negocio agropecuario. Sin embargo, uno de los mayores costos que tiene el sector es la logística, y en este punto, la red caminera se vuelve fundamental para facilitar o complicar el inevitable traslado de bienes a las terminales portuarias, plantas frigoríficas o a mercados para su venta. Quien pudiera olvidar tus besos lejanos Quien pudiera tener tu boca en sus manos En la columna técnica de TECNAL, especialista en nutrición animal, el ingeniero agrónomo Óscar Queiroz, nos habla de microtoxinas. Vamos a hablar un poco de microtoxinas. Microtoxinas son toxinas producidas por hongo, que están en la dieta de la vaca, de los terneros, están en la dieta de un animal, y básicamente surgen por crecimiento de hongos en maíz, en sorgo, en granos, y también en todo que ha sido. Este 2014, nosotros estamos viendo en los tambos, en los tambos principalmente, una gran preocupación con todo que es una microtoxina, aflatoxina, que es llamada aflatoxina, es una toxina que puede pasar para leche, y normalmente hay un gran control, las empresas, las industrias que compran leche hacen análisis para ese tipo de toxina. Y como tuvimos un año de mucha lluvia, lo que fue muy bueno para la agricultura, por otro lado, este exceso de humedad durante la cosecha hizo con que algunas personas cosechasen granos, como maíz, por ejemplo, con alta humedad, o sea, más de 20% de humedad. Consecuentemente, tenemos chances para el desarrollo y crecimiento de hongos en estos granos, y obviamente que por el propio metabolismo de un hongo, este va a generar algunos tipos de toxinas. Entonces, por el análisis de leche, podemos saber si existen toxinas en la leche, en la dieta de las vacas o no. Y hay una gran preocupación, porque tenemos algunos resultados positivos, porque obviamente se puede tranquilamente trabajar a través de análisis de alimentos, saber qué alimento, qué ingrediente está traiendo esa toxina en la dieta, y trabajar diluyendo ese alimento con alimento, por ejemplo, un maíz contaminado, sí puede ser diluyido con maíz de buena calidad, y también se podría, o que se hace, es utilizar algún secuestrante de toxinas. Existen distintos tipos de secuestrantes, desde secuestrantes extremadamente baratos, como secuestrantes extremadamente caros. La diferencia es el tipo de toxina que ese secuestrante va a estar eliminando, digamos. Las aflatoxinas, que sí son esas toxinas que nosotros nos preocupamos un poco más en leche, son toxinas que felizmente son tratadas con secuestrantes de muy bajo costo, o sea, secuestrantes de toxinas que son muy baratos, que son producidos en Argentina. También, así que problemas de toxinas en dietas de tambo pueden ser fácilmente resolvidos, ¿no? Se puede trabajar con eso de una manera barata y bastante sencilla. Hay otros tipos de toxinas, como zeralenona, como DUM, que tienen otros efectos. La zeralenona, por ejemplo, tiene efecto en todo lo que es la parte reproductiva, ¿no? Problemas reproductivos, problemas de aborto, y, bueno, para ese tipo, de esos tipos de toxinas, hay secuestrantes de toxinas que son un poco más caros porque tienen otros tipos de ingredientes, como paredes de levaduras, enzimas, y no solamente arcillas, como el caso de los secuestrantes que se usan para aflatoxinas. Estrategias de manejo y nutrición para el éxito de la eficiencia en el tambo. La charla se realizará el martes 29 de julio a las 19 horas en el Complejo Hotel del Centro de la localidad de Pozo del Molle. Informes 03533 456016. Llegamos al final de esta edición y al final de este programa les agradecemos su compañía, a quienes les toque trabajar el fin de semana en el campo, como suele suceder, que tengan buen tiempo. Nosotros Dios mediante y nos encontramos el próximo lunes en este mismo horario. Chao. Llegará gente del campo mi casa se ha vuelto fiesta mi casa se ha vuelto fiesta.